Andiana, mi suerte Y ahora que soy un perrito Mi perrito diferente Quien sabe regresar conmigo Y volver en mí lo piense Ayer la vi por la calle Hasta barro la noche Y allá sus ojos dorados Tenía su voz y la llana Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho amarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Voy a mandarte un papel Es de total letras de oro ¿Para qué se pasa mucho? Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Para ti no valgo nada El recuerdo que yo te daba El recuerdo que llevas Se no lo borra nada ¡Ey, de barro, un padre, sué! ¡Ey, de barro, un frío! ¡Ey, de barro, un frío! ¡Ey, de barro, un frío! Con las estrellas y los ceros Para que si alguien te quiere ¡Ey, de barro, un frío! ¡Ey, de barro, un frío! ¡Ey, de barro, un frío! Y tengo una visa espectacular, cada vez más Me dice el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dice el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo a mis cabaditos sin pistachos, nada más Yo vengo a mis cabaditos sin pistachos, nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Cómo le llama su padre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates Caguates, 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 caguates Acuante la bolsa, acuante la bolsa, acuante la bolsa Acuante la bolsa, acuante la bolsa, acuante la bolsa Allí en la bolsita, allí en la bolsita, allí en la bolsita Allí en la bolsita, conseil limón y chile Conseil limón y chile, conseil limón y chile Conseil limón y chile Y seguimos, seguimos, seguimos bailando con la banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!